Solo un corchón en la habitación, solo un corchón y soy R del Mon No necesito nada más que una pequeña plaza, no necesito nada más para sueñar En la carretera de Costa Rica he visitado demasiadas casas, por todo el mundo toco música Y esas muchachos quieren me apreciar con un regalo Solo un corchón en la habitación, solo un corchón y soy R del Mon No necesito nada más que una pequeña plaza, no necesito nada más para sueñar En el camino de Zacatelco he encontrado muchos amigos, por ellos comparto canciones Y pregúntanme, ¿qué quieres? ¿un regalo? Por supuesto, solo un corchón en la habitación, solo un corchón y soy R del Mon No necesito nada más que una pequeña plaza, no necesito nada más para sueñar Solo un corchón en la habitación, solo un corchón y soy R del Mon No necesito nada más que una pequeña plaza, no necesito nada más para sueñar En toda mi vida en América, chicas bailan en mi música Chicos prefieren tocar las palmas, chicos prefieren tocar las palmas, no necesito nada más que una pequeña plaza, no necesito nada más para sueñar No necesito nada más que una pequeña plaza, no necesito nada más para sueñar No necesito nada más que una pequeña plaza, no necesito nada más para never